La verdad, nos vamos tranquilos, hicimos las cosas bien, buscamos el partido de igual a igual. Hasta la expulsión creo que fuimos un poquito igual superior a ellos, tuvimos la pelota, nos paramos de igual a igual con un equipo que viene jugando hace mucho tiempo juntos. Nosotros estamos, hace dos meses recién, la mayoría cuerpo técnico, vamos agarrando la idea y como digo, tranquilos, seguimos trabajando y hoy en día nos paramos de igual a igual con cualquiera. No se pierde, pero poco a poco están sumando un punto que no nos hace despegarse mucho en el tema del presenso. Sí, obvio, mantenimos el invicto, vamos sumando y es mejor ir mejorando y ir acomodando todas las cosas con un espalda y con una derrota. Así que, como digo, tranquilos y a seguir trabajando que vamos por buen camino. ¿Qué ha demostrado el tiempo en este partido frente a Alianza? Creo que demostramos jerarquía, jerarquía, como digo, al poner un equipo de frente que viene trabajando hace tiempo juntos. Nosotros quisimos también hacer nuestro juego, tener el balón y como dije, paramos de igual a igual y que todos sepan que así va a ser en cualquier cancha. Es que para ti es muy importante este juego, como todos, pero este tenía un significado especial, ¿verdad? Y vaya manera como lo juegan, ¿no? Poniendo todo en la cancha. Sí, obvio, como digo, es un partido lindo para jugar hoy día. Ya íbamos los dos equipos invictos, queríamos irnos con la victoria, obviamente quedamos con esa cosita ahí, la cabeza, que queríamos irnos con la victoria, pero como digo, es mejor seguir trabajando con un empate, sumando y siguiendo la parte alta, que no importa.